...para los transportistas, para ellos se dispone un plan de bacheo. Lo primero es remover asfalto oxidado con el paso de los años. La Dirección de Ingeniería Municipal Colonesa emprendió el plan de bacheo para dicho tramo, con el cual se beneficiarán miles de transportistas. De los trabajos de la recuperación de la vía, lo que es bacheo, con saneamiento, limpieza de drenajes, igualmente en el sector se están realizando unos engranzonamientos, se están reparando unas tuberías de agua blanca. Y bueno, se estima que la recuperación de la vía sea dentro de un mes el tiempo de la ejecución de la obra. Y bueno, le agradecemos a todos los transeúntes con mucho cuidado, porque aquí va a haber un personal constantemente acá trabajando, aquí va a haber una maquinaria y con los consejos comunales, gracias por su apoyo. Ellos mismos hicieron ya las solicitudes en nuestra alcaldía. Y bueno, aquí estamos, en nombre de la alcaldesa María Malpica, dándole respuesta a las comunidades, a todo el municipio de Colón. Las líneas de transporte público y particular son los más beneficiados. No, está bien, la obra se ve bien la obra. No, el carro, la camioneta, los cauchos, todo, tren delantero. Está muy bien, porque esto lo tienen, esto por aquí pasa mucha gente mala, y se ha roto mucho la carretera, y si la arreglan es muy bueno, que hace como 3, 4 años le hicieron un buen mantenimiento, y si le siguen haciendo mantenimiento, las carreteras se van a mantener en buenas condiciones. El ejecutivo local ejecuta políticas en materia de infraestructura, entre ellas recondicionamiento de vías, engrancionamiento y asfaltado, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.